¡Sale vamos! ¡Sale vamos! ¡Muy bien, muy bien! ¡Saltado, por favor! ¡Listo! ¡Tranquilo, la gente! ¡Vamos! ¡Finco lugar! ¡Eso es un lugar! ¡Claro, hemos dicho al Senato! ¡Todo se respeta! ¡Aquí nadie! ¡Créan desordenar ellos! ¡Listo, por favor! ¡Juices! ¡Juices! ¡Juices, por favor! ¡Juices! ¡Señor y señores! Bueno, muy lejos se lo han llevado ¡Esto es! ¡La identidad de nuestros pueblos! ¡Majú, Rioja! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, Bolivia! ¡Olfer Chau, Majú, Rioja! ¡De la lista de las grandes, señoras y señores! ¡Qué tal encuentro! ¡Qué tal pelea! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, compañeros! ¡Juices, compañeros! ¡Vamos, Chau, Ves Chámar! ¡Los dos jóvenes con la misma fuerza! ¡Por favor! ¡Aquí no hay entrenadores! ¡Aquí no hay entrenadores! ¡Señor, cállese! ¡No hay entrenadores! ¡No hay entrenadores! ¡Sólo ya saben lo que hacen! ¡Los dos componentes! ¡Los dos componentes! ¡Los dos componentes nada más trabajan en la cancha! ¡El encuentro es solo a solo! ¡Uno a uno! ¡Claro, señoras y señores! ¡Hoy estamos perseverando esta cultura! ¡Y que Dios quiera que sigamos agradeciéndola! ¡Así es, señoras! ¡Majú, Rioja! ¡Holter, Chaua! ¡Perú, Bolivia! ¡Perú, Bolivia, señoras y señores! ¡Claro! ¡En este encuentro! ¡En esta amistad, señoras y señores! ¡Depende de ellos! ¡Depende de ellos! ¡Claro! ¡Ambos tienen que estar de acuerdo! ¡Claro! ¡Ambos tienen que estar de acuerdo! ¡No! ¡Uno no va! ¡Ambos tienen que estar de acuerdo! ¡Se pasa de acuerdo! ¡Una más! ¡Listo! ¡Se pasa de acuerdo! ¡Todos atrás, por favor! ¡Todos atrás! ¡Demostremos tu... ¡Demostremos educación! ¡Así estamos! ¡Soy de todo, respeto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Jau, Chau, Amajo, Rioja! ¡Perú y Bolivia! ¡Vamos! ¡Con esos! ¡Claro, señoras y brazos! ¡Solamente los dos! ¡Ahí no vas! ¡Puerte los aplausos! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡A esos dos solos los sacamos al mayo! ¡La última pelea! ¡A esos señores contra el trabajo! ¡Que te requieren a esos señores! ¡Vamos a quedar con Perú! ¡Mioja! ¡Bolivia! ¡Señoras y señores! ¡Seca, Rioja! ¡Seca, Bolivia! ¡Seca, Rioja! ¡Raúl Marín! ¡Ya se ingresó a la cancha! ¡Señoras y señores! ¡Seca, Rioja! ¡Seca, Bolivia! ¡Raúl Marín! ¡Perú, Cusco, Chubi, Vilcas! ¡Para Raúl Marín! ¡Señores jueces! ¡Ese abrazo antes! ¡Claro! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Con los dos! ¡Perú, Bolivia! ¡Ambos son jóvenes! ¡Raúl Marín! ¡Por Perú! ¡Perú, Chubi, Vilcas, Cusco! ¡Venga, Rioja! ¡Para Raúl Marín! ¡Listo! ¡Suéltelo jueces! ¡Al medio! ¡Perú y Bolivia! ¡Vamos y caballeros! ¡Vamos Perú! ¡Vamos Bolivia! ¡Vamos! ¡En este encuentro ritual de pelea! ¡Runa 5 de Bolivia! ¡Señoras y señores! ¡Luego debe estar listo! ¡Rosita de Guantáverica versus! ¡Rosmérico Rodríguez de Bolivia! ¡Perfecto! ¡Luego está listo por favor! ¡Railar hace tiempo! ¡Marín de Perú! ¡Rioja de Bolivia! ¡Señoras y señores! ¡Qué tal el encuentro! ¡Esto es la amistad! ¡Que se espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Sigue la carrera! ¡Claro, señora! ¡Señoras y señores! ¡Listo! ¡Bien! ¡Esos aplausos! ¡Algo más! ¡Por favor! ¡Jale hoy! ¡Por favor, señores! ¡Hemos dicho en su lugar! ¡Pero el festejo a veces hay! ¡Quisiera visitar a esta hermosa ciudad de Bolivia! ¡Hablarlo! ¡Ha vuelto a ir dos meses ya! ¡Qué tal el encuentro, señoras y señores! ¡Perú, Bolivia! ¡Damas y caballeros! ¡Todo vale! ¡Patada, puñete, todo vale! ¡Vamos Perú, vamos Bolivia! ¡Los dos son buenos! ¡Vamos! ¡Tamaño a tamaño! ¡Coteja, coteja! ¡Claro! ¡En esta amistad más grande, señoras y señores! ¡Qué tal el encuentro, damas y caballeros! ¡Saludos para los amigos de Argentina, San Pablo, Brasil! ¡Que nos están viendo por las redes sociales! ¡Sí, señoras y señores! ¡Todo vale! ¡Desde Guasau! ¡Patada, puñete, en este encuentro! ¡Runa, cinco de Bolivia! ¡Vamos, Salcón! ¡Vamos, Salcón! ¡Vamos, Salcón! ¡Vamos, Salcón! ¡Vamos, Salcón! ¡Vamos, Salcón! ¡Buen encuentro, damas y caballeros! ¡Paycuna y Achaico! ¡Bolivia, suyupipas! ¡Runa, semencista! ¡Rima, cunco, suma, sumasta! ¡Arihuacachai! ¡Panachai! ¡Todo vale, señores! ¡Karichas, karichas pura! ¡Sayaicha, salaya y champura! ¡En este encuentro ritual de pelea! ¡Gracias! ¡El ritual de estacarar! ¡Chukut en el pacu! ¡Dependen ellos, dependen ellos! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Paycuna y Achaico! ¡Kalpacha cascandra! ¡Chedipajo y me jucunio a chucuño y chata! ¡Chedipajo y me jucunio a chata! ¡Aliens a y arafat! ¡Aliens a y arafat! ¡Aliens a yrafat! ¡Napajai! El día de hoy nos está contactando y solo de todos haciendo las coordinaciones. ¡Fuértenos aplausos! ¡Puede la primera palabra de la tarde! ¡Por el Perú! ¡Puela Blanco! El Perú versus Ausberto, Canchi, cuando sí, Bolivia. ¡Listo, vamos Perú, vamos Bolivia! ¡Compartan amigos, compartan, compartan! ¡Listo! ¡Ritual de pelear, ritual de Takaracuy! ¡Señoras y señores, dos países hermanos! ¡Listo, listo! ¡En los aros! ¡En este encuentro más grande! ¡Qué bonita pelea! ¡Vamos Perú, vamos Bolivia, señores! ¡Listo, listo! ¡Al contacto de la carácter Iván Zanani! ¡Listo, qué bonito! ¡Vamos! ¡Sigue la pelea, claro! ¡Juezos! ¡Ahí nada más! ¡Jueces de pelear! ¡Eso es aplauso! ¡Listo! ¡Buena pelea! ¡Bueno de los aplausos! ¡Por Perú, Huancabelica! ¡Luego debe estar listo! ¡Los han puesto aquí en la lista! ¡Nátaly Zudano para cualquenita! ¡Luego Aglario Chagua de Chumiritas versus Jordan Taite! ¡Deben estar listos! ¡Esa pelea pastada tiene que estar al medio! ¡Queda, queda! ¡Listo! 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 ¿Qué tal pelea? ¡Vamos Perú, vamos Bolivia! ¡Eso es! ¡Pelea ritual de Takaracuy! ¡Ruta 5 de Bolivia! ¡Señoras y señores! ¡Qué tal el encuentro de dos señoritas, dos ganas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sigue la pelea después de los jueces! ¡Más es claro! ¡Ahí no ves! ¡Esos aplausos! ¡Abrazo, abrazo, abrazo! ¡Sigue la pelea pastada, Lalo! ¡Muy bien! ¡Debes aviso ya! ¡Aví eres Nátaly! ¡Hombre de Perú, pregúntame Lalo! ¡Perdad! ¡Américo Aguilar de Perú! ¡Jos Álvaro de Bolivia! ¡Listo! ¡La lluviecita ahorita vamos a hacer regresar, ya! ¡Ya! ¡Ustedes siéntense, por favor! ¡Perú, Bolivia! ¡Perú, Bolivia! ¡Perú, Bolivia! ¡Señoras y señores! ¡No, depende de ellos! ¡Todo vale! ¡Pantada, porque todo vale! ¡Todo vale, claro! ¡Depende de ellos! ¡Ahí está el encuentro! ¡Uy, elegante! ¡Muy bonito! ¡Esto es ritual de pelea! ¡Ritual de Takaracuy! ¡Perú, Bolivia! ¡Perú, Bolivia, señores! ¡Ellos saben! ¡Ellos saben, claro! ¡Ellos saben, claro! ¡Ellos, jueces! ¡Listo! ¡Creo! ¡Ya! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Los dos para mí! ¡Los dos! ¡Los dos! ¡Fuera para mí! ¡Vamos a la transmisión! ¡Compartan, los grupos! ¡Compartan! ¡Pedimos llegar a... ¡Por acá! ¡Cinco! ¡Cinco minutos! ¡Pero nada, nada, nada! ¡Ni a la mitad, amigos! ¡La gente! ¡Nosotros hacemos tutelar! ¡Claro! ¡El encuentro! ¡Este encuentro! ¡En Tunt Bay! ¡O en el centro! ¡Atrás, jueces! ¡Atrás! ¡Hacia suerte, Chaylalo! ¿Qué tal pelea? ¡Vamos Perú a Bolivia! ¡Jugar! ¡Perú, Bolivia! ¡Az Pérez de Bolivia! ¡Az Pérez de Bolivia! ¡Az Pérez de Bolivia! ¡Ahí está! ¡Qué tal pelea, señores! ¡Damas y caballeros! ¡Ay, ay, ay! ¡Este es un encuentro muy bonito! ¡Jueces! ¡Ellos saben! ¡Ellos saben! ¡Jueces! ¡Claro! ¡Ay, no! ¡Ay, no más! ¡Eso es un aplauso! ¡Buena pelea, señores! ¡Gracias! ¡Ugarte de chamaca! ¡Qué bonito! ¡Hemos encontrado! ¡Dos jóvenes! ¡Buenos! ¡Perú, Bolivia! ¡Pelea voluntaria, señoras y señores! ¡Qué tal encuentro! ¡Pero! ¡Qué tal encuentro! ¡Pues! ¡Caballeros! ¡Listo! ¡Ay, no más! ¡Gracias! ¡Un resbaloncito! ¡Ahí queda! ¡Listo! ¡Su última pelea!